El mejor jugador de 2018. ¡Vamos! Creo que ahora es momento de disfrutarlo, ahora necesito un tiempecito de descanso después de una temporada muy repleta, con mucha competición, con mucha información en la cabeza, con mucho desgaste, pero para el año que viene vamos a coger muchísima fuerza para ayudar en tanto a la selección como a los clubes y conseguir lo mejor que es la victoria y sumar, siempre sumar.